Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. A partir de este momento, en 12TV, comenzamos con una cita ineludible en la jornada. Desde luego, estamos hablando todos estos días sobre el Día de la Mujer. La Mujer en los 360 grados, que ello significa. Desde luego, desde aquí, lo que vamos a hacer es tratarla también desde un punto de vista empresarial, como no podía ser de otro modo, y con un punto muy decidido hacia la reivindicación. ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos avanzado mucho desde el inicio del feminismo, todavía nos queda mucho por andar. Y sí que queremos dejar claro que el feminismo no es ir contra los hombres, sino a favor de la igualdad. Empezamos. Dicen que toda sociedad que pretende avanzar necesita conocer su pasado para saber hacia dónde se dirige. Es por eso importante para nosotros, en la jornada de hoy, acercarnos a historias que tienen mucho que ver con el ámbito empresarial que conocemos y también con la actualidad, precisamente, de ese ámbito. Tenemos la oportunidad y la gran suerte de contar, no podía ser de otro modo, con cuatro grandes mujeres en nuestra mesa en la jornada de hoy. Y vamos a darles paso inmediatamente. Vamos a saludar en primer lugar a Carmen Robles. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí. Gracias a vosotros. En este caso, como presidenta de la Fundación Manuel Pelaez, es un placer, como digo, estar contigo, sobre todo porque tú has vivido muy de cerca la evolución de la mujer en las empresas. De hecho, tú tuviste la oportunidad de ser la única mujer del CLADE. Tengo entendido que es una especie de club de alta dirección empresarial donde se impartía formación directiva allá por los años 70, que esto a muchas personas nos puede parecer muy lejano, pero no lo es tanto. Se ha trabajado mucho desde entonces. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo crees que ha sido la evolución a salida de hoy, desde ese momento? Bueno, este curso es un curso, curso de alta dirección empresarial. Después se formó el club con alumnos que habíamos hecho este curso. Mi marido, en el año 70-71, se inscribió a este curso que se había traído desde la Universidad de Houston, por Enrique Barrenetche, y que se hacía en los jesuitas, en el centro de los jesuitas. Este curso estaba formado por gente de allí, de Houston, de la universidad, y por bastante gente muy preparada que traían de diferentes sitios. Me acuerdo perfectamente que, por ejemplo, los que nos traían para dar marketing eran chilenos los dos, y eran muy buenos. O sea, tenían en su país, eran de las mejores personas que podían realizar cursos de este tipo. Por lo tanto, es así que se trajeron, y me acuerdo perfectamente, había muchos jesuitas que impartían también distintos... No les quiero llamar, porque no eran, en realidad, como se puede decir, o sea, libros ni cosas de esas. Todas eran con los problemas de los casos, por ejemplo, que yo lo trabajaba muchísimo, con todo este tipo para formar a empresarios. Empezó, como digo, en el año 70-71, y la verdad es que fueron bastantes empresarios, de Alicante y sobre todo de la provincia, que es donde, por supuesto, más había empresas, y con muchas ganas de formación, porque la verdad es que había bastante falta de formación el empresariado de entonces. Era todo de tipo como un poco intuitivo, y la verdad, fue un curso fenomenal. Me acuerdo que en el año 75, que nosotros nos fuimos a una oficina nueva, Virgen del Socorro, y yo estaba embarazada de mi hijo, el pequeño Enrique. No lo conocemos. No lo conocéis. El 30 de este mes cumple 48 años, o sea, que mirar, hacer un poco de memoria, que algunos no habíais nacido, creo que, por supuesto, a lo mejor alguna de aquí no había nacido. Entonces, yo empecé a trabajar con él en la oficina, cuando montamos aquí la empresa, y entonces me dijo que tú tienes que hacer el curso, que tú tienes que hacer este curso, y la verdad es que yo ya alguna formación en cuanto a trabajar tenía, porque yo en Málaga, que es de donde soy, estuve trabajando, cuando a lo mejor también todas las mujeres no trabajaban, pero en cosas de tipo de moda y tal, que a mí me gustaba bastante. Siempre mi hijo dice que por qué no puso una tienda cuando llega a Alicante. Todavía estás a tiempo. No, pero la verdad es que mi marido entonces me dijo, tú para trabajar en la calle tienes que trabajar conmigo. O sea, y entonces, pues, en el año 76, 77, me inscribí a ese curso, con mi sorpresa que eran 27 hombres y yo. Y bueno, yo, hombre, tengo un poco de experiencia y a lo mejor un poco de desenvolvimiento para todos, pero la verdad es que tengo que decir que como hoy estamos un poco asustadas de, bueno, de cómo desenvolverme en esta de hoy. Pero bueno, que era un hándicap sin duda, Carmen, además, durante esos 52 años que estuvo liderada la empresa de CISA por la familia Pelaez, tú has estado ahí codo con codo, has sabido perfectamente lo que ocurría, cómo transcurría. Bueno, y además aprendí a desenvolverme entre hombres que tampoco eran muy buenos, aunque tengo tres hijos varones, o sea que ya eso también, y mi marido cuatro, con lo cual es verdad que conocía un poco la idiosincrasia de los hombres. Pero vamos, de todas maneras, sí que cuando Manolo se jubiló después de haber estado de presidente en AEFA, en la Asociación de la Empresa Familiar, pues con 65 años dijo me tengo que ir porque es lo que dicen los estatutos y todo de la empresa familiar y montó la fundación. Entonces, montó la fundación en el 2004 y hasta el 2014 que falleció, pues la estuvo llevando él, yo creo que bastante acertadamente, más que nada tocando temas de tipo, bueno, de discapacidad, ¿no? Que yo creo que es en lo que siempre más nos ha gustado y tratar a la gente que teníamos en la empresa. Yo me acuerdo que digo, esto de responsabilidad social corporativa ha venido luego, pero nosotros hacíamos chuletadas con la gente en el centro que teníamos de las grúas y con todo esto, ¿no? Y en el almacén. Y siempre a mí me ha gustado mucho tratar con los hombres y por supuesto con las mujeres, porque yo creo que eran las que tenían que aguantar que su marido llegara tarde, que trabajara más de las horas que a lo mejor ellas pensaran que tenían que trabajar para darlo a la empresa, pero bueno, nuestra empresa siempre yo creo que ha sido una gran familia y entonces nos encargábamos de, yo creo, de ese tipo, de llegar a la gente que trabaja contigo para que sepan, no sé, aparte de la seriedad y el poder ascender dentro de la misma empresa, pues yo creo que es muy valioso. La mujer entonces, la verdad es que si me hablas de hace 52 años, te tengo que decir que bueno, lo que ha cambiado no hace falta que lo diga yo, aquí estamos y si oímos todos los medios de comunicación y todo, sabemos lo que hemos logrado y lo que queremos lograr todavía. Desde luego, por eso decíamos que había que ver de dónde veníamos para saber a dónde nos dirigíamos, por cierto, has mencionado, estamos a punto de cumplir el 20 aniversario de la Fundación Manuel Pelaez y por lo que ya nos has contado, tenemos más o menos la idea de cómo te has sentido y qué ha significado para ti tanto a nivel personal y profesional. Seguro que vamos a tener oportunidad de hablarlo, pero vamos a dar, Carmen, si te parece también la bienvenida al resto de invitadas, muchísimas gracias por tu aportación. Queremos saludar a Ana Frason, también es la segunda vez que nos visita, ella es directora general de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera preguntarte, a pesar de que lo comentamos en el programa anterior, pero sí que sería interesante para los espectadores y las espectadoras, ¿cuáles son los orígenes de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y cuáles son sus principales objetivos? Sí, hablando de la historia, la Cámara de Comercio Hispano-Sueca cumple 75 años. Es una asociación sin ánimo de lucro que promociona el comercio entre España y Suecia desde hace 75 años. Entonces, tenemos empresas suecas conocidas muy grandes como Ikea, Volvo, Securitas, Scania, etc. Y la nueva foto de la Cámara que siempre ha emitido empresas a España, pues la nueva foto es que España ha empezado a vender a Suecia con más interés. Así que ahora por fin vamos a tener esa bilateralidad y lo tenemos muchas ganas, la verdad. Es sin duda algo importante, algo que comentábamos ya en el programa anterior, pero nos gustaría ahora ver otra perspectiva, Ana. Como conocedora del mundo directivo empresarial, ¿cómo ves el papel de la mujer en el mundo empresarial? Pues aún falta muchísimo. Creo que estamos en muy buen camino. Desde la perspectiva, voy a decir nórdica, en este caso sueca, pero voy a decir más bien nórdica, pues esto es algo que llevamos muchísimo tiempo trabajando. Y para ponerle un contexto histórico otra vez, pues cuando España y Suecia empezaban a dar el derecho a voto a la mujer, etc., hace más de 100 años, o 100 años en el caso de Suecia, pues no nos diferenciamos mucho, la verdad. Pero a partir de los 70-80 ya empezábamos a ver diferencias. Allí Suecia había legislado muchísimo antes que España, 40 años antes, pero veo que España ahora está cogiendo ritmo, ¿no? Y estamos ya, todos somos europeos y las normas europeas, pues ha hecho que estamos como yendo en la misma dirección. Entonces, poco a poco yo creo que todavía hay diferencia entre muchos países europeos con otros, pero, por ejemplo, España está en octavo lugar de igualdad en Europa. Eso está muy bien. Suecia es el número uno, pero España está muy bien situada en ese sentido, ¿no? Obviamente los países que están en el top de esta lista son los países del norte de Europa, pero creo que en comparación, pues España está muy bien situada. A pesar de eso, ¿cómo ves que España debería evolucionar para llegar? Nos encantaría estar en el top, claro. Sí, muy bien. Pues poco a poco, vamos al top. Esa es la actitud. Pues, lo dicho, España ha tenido ahí un poco un retraso, ¿no? Y todavía está. Por ejemplo, hemos hablado de los consejos administrativos, que se habla muchísimo últimamente de los cupos, de las cuotas, que vamos a hacer con esto, pero yo creo que hay que luchar muchísimo más para que eso sea una realidad, ¿no? Y creo que tenemos muchas ganas de que la mujer se implique más, porque en un consejo administrativo la mujer brinda innovación, hacer que los equipos sean más flexibles. Tienen otra visión. Y los hombres que han trabajado con mujeres en sus equipos directivos están encantados. Entonces, los que han trabajado de esa forma, pues sí que fomentan esa forma de trabajo. Vamos a seguir hablando de estos temas que son, sin duda, interesantes y también necesarios. Muchísimas gracias, Ana. Vamos a darle paso a nuestra siguiente invitada. Ella es Carmen Seco. Ella fue fundadora y gerente de la empresa Cercin, Cercados e Instalaciones. Os dedicáis a las vallas perimetrales en un principio, en urbanizaciones, en piezas de tenis y luego también hicisteis temas de suministros industriales, puertas metálicas, etcétera, etcétera. Sois un auténtico referente, Carmen. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias a vosotros. Pionera y líder de una empresa familiar de Alicante que está vinculada a un sector mayoritariamente, como se entiende, mayoritariamente masculino. Además, un sector difícil para desarrollarse y para implicarse desde el punto de vista de la mujer como empresaria, con experiencia y además en un gremio, como digo, tan masculino. Me imagino que tuvo que ser difícil, Carmen. ¿Cómo lo viviste? Pues, hombre, verdaderamente la desigualdad en aquella época era muy importante. O sea, hay que tener en cuenta que la mujer en el sector que yo me movía, lo que puedo decir es que la desigualdad era muy fuerte porque trabajaba en la construcción. El mundo de la construcción estaba prácticamente manejado por hombres, era un sector desarrollado por ellos. La construcción estaba dirigida, proyectada y construida por hombres, por lo que la mujer teníamos muy difícil entrar en ese campo. Hay otros que sí, la mujer ha podido entrar mejor, como decía Carmen, en el diseño, la decoración, empresas en que la mujer se ha movido mejor. Aquello, indudablemente, era duro para una mujer y yo, pues, lo que tanto en el tema profesional, llegar a una obra y encontrarme allí con todo hombres, trabajadores, los técnicos, los gerentes, todo era. Entonces, para mí conseguir trabajo era difícil, difícil para que me creyesen, que confiasen en mi experiencia o en mi conocimiento profesional, pues, me costó, me costó esfuerzo. Y, vamos, pero al final conseguí que demandaran nuestros servicios y que entendiesen que porque era una mujer no dejaba de saber lo que estaba haciendo, lo que estaba trabajando. Carmen, tenemos una curiosidad que imagino que tienen los espectadores y las espectadoras seguro. ¿De dónde saca una persona la tenacidad para conseguir todo eso en medio de una situación, como nos estás comentando, conocemos y sabemos que es verdad? Y, además, convertiros en un auténtico referente durante 40 años. ¿De dónde lo sacas? Bueno, pues, quizá de la tenacidad, de la inquietud, de querer hacer algo, algo que te gusta, que has vivido con tu familia. Porque, claro, hay que tener en cuenta que yo aquí monté una empresa, pero venía de una empresa familiar. Y, claro, esa tenacidad es lo que me hizo conseguir, pues, esos logros. ¿Cómo llegué al mundo empresarial? Pues, mira, si me permitís contarlo, mi padre, a través de mi padre, mi padre era un agricultor. Veníamos de la mancha, era un trabajador incansable, para él no había horas, pero no se ganaba dinero, indudablemente, el campo, si no son empresas grandes que mueven la industria con máquinas, entonces no había máquinas, había mano de obra. Y decidió, en 1955, vender sus tierras y marchar a Madrid a buscar una vida mejor para sus hijos. Y con dos primos constituyeron una empresa que era precisamente esto, hacer telas, rejas, todo eso. Porque uno de ellos estaba trabajando en una empresa y se vino con mi padre y mi otro tío. Y entre los tres, con el dinero que aportó mi padre, montaron la empresa, compraron unas máquinas, compraron material y empezaron a funcionar. Como eran trabajadores, les fue muy bien. Solo que, en un momento dado, los proveedores se presentaron en el almacén, en el taller, pidiendo explicaciones de por qué no se pagaban las facturas. Entonces, mis tíos y mi padre fueron a hablar con unos socios que habían cogido para hacer la gestión administrativa, puesto que ellas solo sabían trabajar, lo que era el resto no tenían conocimientos. Y se dieron cuenta de que los habían estafado, la empresa estaba en quiebra, se habían quedado con todo el dinero y no había explicación. Empezaron, empezaron de nuevo, empezaron de nuevo con lo que pudieron recoger de material y maquinaria y empezaron otra vez la actividad. Al cabo de un tiempo, cuando todo funcionaba bien, pasó otra vez lo mismo. Uno de los socios, hubo diferencias entre ellos y hubo otra vez una separación de la empresa. Lo que sí que está claro es que esa evolución, o sea, lo que tú heredas de alguna manera es lo que estás viendo y es el caerse y volverse a levantar. Es prácticamente lo que estamos, vamos, y creo que es lo que estamos deduciendo desde tus palabras. Es algo importante sobre todo por lo que dices, porque después de ahora, actualmente, y lo vamos a ver, sí que es verdad que pensamos que todavía nos queda mucho por andar, pero en esa época en la que teníais que conciliar, que incluso tú tenías un hándicap grandísimo, ya no solo por ser mujer en ese mundo de hombres, sino por ver lo que habías visto en tu empresa. Creo que tu testimonio es maravilloso y es magnífico y te lo agradecemos de verdad enormemente. Si te parece, vamos a continuar con nuestra siguiente invitada y vamos a seguir valorando el tema de la jornada de hoy. Hoy queremos saludar ya a Marcela Fernández, que es la presidenta de AEPA, es la Asociación de Empresarias y Directivas de la Provincia de Alicante. Marcela, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, siempre es un gusto venir. Por supuesto que sí, sobre todo porque como presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, me imagino, piensas si avanzan al mismo ritmo la legislación actual en cuanto a la regulación y la igualdad entre hombres y mujeres que la implantación por parte de las empresas de esas medidas. ¿Piensas que se está produciendo? No, pues te hablo más como presidenta que también, te hablo como jurista. Y en el mundo del derecho siempre decimos que la realidad va mucho más rápida siempre que el derecho. Sin embargo, aquí no ha sido así, yo creo que aquí ha sido completamente al contrario. Ha habido un sector que cree en la igualdad y que, bueno, estos ya siguen su camino y están por encima de la ley, lo tratan todo esto en el ámbito de la esfera de la responsabilidad social. El ECIS ha sido un ejemplo, la Fundación Pelaez ha sido un ejemplo, pero el resto, aunque hemos trabajado mucho el tema de la igualdad en la negociación colectiva, en Alicante cuando la obligación de los planes de igualdad estaba en empresas de 250 trabajadores, pues esto está muy lejos porque sabéis que la media en nuestra provincia, que son empresas pequeñas, INECA nos dice que la media está en torno a menos de 10 trabajadores. Pues claro, 250 estaba muy lejos. La norma ha avanzado y nos situamos en el umbral de los 50. Las empresas que tienen 50 trabajadores, pues ya tienen que tener un plan de igualdad. Y ahí sí, en el momento que ha sido obligatoria la norma, pues han tenido que poner todas las pilas, pero por obligación. Si estuviéramos en la universidad diríamos que la igualdad en las empresas ha sido una asignatura de la que llamamos María, una asignatura de segundo grado. Pero la obligatoriedad ya en empresas medianas está ayudándonos a avanzar mucho. Menos mal que existe la obligatoriedad porque si no igual todavía no... ¿Crees que por eso es importante la educación desde bien pequeñito, saber que esto no es una cuestión de obligatoriedad, sino todo lo contrario, de entender qué es lo mejor? Bueno, yo tengo un lema, me gusta mucho una frase y la digo mucho, que la educación es el arma más potente, la herramienta, para no decir arma, la herramienta más potente para cambiar el mundo. Y es verdad, se trata de educar en valores y la igualdad es educar en tolerancia, en respeto y en diversidad. Yo creo que eso es fundamental para ir avanzando en una sociedad mucho más abierta, mucho más plural. Yo creo que nuestra tarea como mujeres y madres, que la mayoría de aquí lo somos, es educar también a nuestros hijos y hijas en ese principio, en el principio de la igualdad, generaciones que van a venir y que ya ven todo con una normalización absoluta, con las mismas oportunidades para los chicos y para las chicas. Pero desde luego también una formación y una educación nos permite detectar situaciones donde de verdad hay situaciones de desigualdad y de injusticia para poder atajarlas y luego tener los argumentos, las competencias, las habilidades, para poder desarrollar una carrera profesional, y te hablo en el ámbito empresarial, que nos permita optar a todos los puestos directivos y técnicos en las mismas condiciones que los hombres. Yo creo que la carrera está encauzada y que las mujeres están avanzando a paso fuerte. Pero hay que trabajar mucho, vosotras lo demostráis, de hecho yo creo que esos principios de los que hablas son los que mueven, coinciden perfectamente con AEPA. Y en este caso sobre todo teniendo en cuenta que sois la asociación empresarial más importante de la comunidad, más de 250 asociadas. Estamos ya por 260, la verdad es que... La última vez que conté... Sí, no, pero aquí contamos todos los días. La verdad es que es un gusto poder decir que estamos avanzando en cada vez una base asociativa más potente, porque eso nos permite que nuestra voz sirva más. Hoy, 8 de marzo, estamos repartidas por toda la provincia, estamos participando en mesas, estamos participando en jornadas y de verdad que estamos repartidas completamente y precisamente ese impulso del asociacionismo nos permite llegar a todos estos foros donde se nos demanda. Desde luego y además como órgano consultivo estoy reconocida también, lo cual eso yo creo que es importantísimo, ¿no? Muy importante. En el voz y voto para hablar de cosas tan importantes como la brecha salarial, que es el tema que vamos a abordar ahora mismo, porque eso sí que nos afecta absolutamente a todos y sobre todo porque esa brecha salarial suele afectar más si cabe a las mujeres. Las recientes conclusiones del informe de la brecha salarial en la comunidad valenciana arrojan unos datos que si bien suponen una escasa mejora respecto al año 2019 y estamos hablando ya de hace tres años, reflejan que continúa existiendo una brecha salarial entre mujeres y hombres en nuestra comunidad, atención del 20,10% por encima de la media nacional percibiendo 5.073 con 31 euros anuales menos las mujeres que los hombres. Dicen que incluso las mujeres trabajamos o regalamos 79 días laborales que no cobramos en este caso, ¿no? Además las mujeres arrastramos una mayor tasa de temporalidad desempeñando el 85% de todo el empleo actual. Bueno, con estos datos quiero preguntar a la mesa, vais contestando como consideráis oportuno, ¿cómo es posible que todas las campañas y medidas de concienciación y continuemos con la disparidad en cuanto a los salarios entre hombres y mujeres? ¿Qué está pasando tanta campaña? Y luego volvemos cada año a hablar otra vez de lo mismo. Pues yo creo que esto hay que analizarlo muy bien, porque sí que es verdad que hay una diferencia, pero si te pones a analizarlo y yo te hablo desde el punto de vista de las relaciones laborales, que es lo que hago y que lo he estado estudiando y los planes de igualdad nos están ayudando mucho con los registros y con las auditorías retributivas, los salarios tienen que ser los mismos para hombres y mujeres, los convenios colectivos así te lo dicen y en la administración pública está claro que tienes unas categorías profesionales. Los complementos que son transversales son los mismos. ¿Dónde viene la diferencia? Pues en complementos como antigüedad, complementos personales que nos marcan la diferencia, pues hay hombres que llevan muchísima más antigüedad en la empresa que las mujeres, que se han incorporado posteriormente al mercado de trabajo y complementos también del puesto de trabajo. Posiblemente una mujer no puede hacer un trabajo a turnos, ni que pueda hacer un trabajo nocturno, ni que pueda a lo mejor estar toda la jornada. Entonces las desigualdades vienen un poco de las características y de las capacidades que tenemos las mujeres para ocupar un puesto de trabajo. No tanto de que a ti te paguen X y a ti X más X, porque eso no es posible, sino porque no podemos muchas veces desarrollar la forma de trabajo con situaciones que nuestra vida personal no nos permite. Yo no podría hacer un trabajo a turno, porque yo tengo mi familia y tengo que cuidarla. Entonces no puedo estar mañana, tarde y noche, porque no me lo puedo permitir. A lo mejor mi marido sí, si me encargo yo de cuidar a mis hijos. Entonces las desigualdades que siguen existiendo no nacen tanto de una arbitrariedad a la hora de determinar los salarios del empresario, sino de la propia naturaleza del trabajo que realizamos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Muy, muy en cuenta. Las cifras son muy duras, pero bueno, hay que verlas en su justa medida. Estoy totalmente de acuerdo con Marcela, porque indudablemente nosotros que también nos dedicábamos a la construcción, imagínate que entonces lo único que había en la empresa era la secretaria y poco más. Entonces, claro, los salarios eran bastante dispares de los salarios del hombre, pero sobre todo no de los que estaban en el tajo, sino indudablemente de la gente que ya estaba formada y que venían de otro sitio, porque en Alicante entonces no había ni una universidad, venían de otro sitio formado para desarrollar ese trabajo. Yo creo que me alegro muchísimo de este tema, porque yo creo que fuimos de las primeras empresas que tuvimos jefas de obra, cosa que era muy difícil, porque la jefa de obra, por ejemplo, a partir de quedarse embarazada de tres meses ya no puede entrar en la obra. Entonces tenía que ocupar otro puesto de trabajo y ir a ese puesto de trabajo, otra compañera, con mucho cuidado, que no quedarse embarazada, o por supuesto un hombre. Yo creo que esto es con la formación que se ha recibido, con la universidad, con la capacidad de las mujeres para afrontar y dedicarse más al trabajo fuera de casa. Pero claro, es muy difícil, porque yo sé de muchas amigas mías, compañeras, amigas que le han ofrecido un puesto de trabajo bastante importante y han tenido que renunciar a él. Si era irte fuera, pues oye, un hombre se puede ir y en la casa pues sigue la mujer con los hijos, haciendo su trabajo las horas que sean. Pero claro, si te tienes que marchar fuera, ojo, estoy ya y sé de alguna amiga que ha tenido al hijo en el hospital y que cuando se iba y llevaba a una señora para que se quedara por la noche, las enfermeras mismas decían vaya madre, fíjate que por la noche y ella se tenía que tragar el decir, es que me tengo que ir porque mañana, por la mañana, a las 8 tengo que estar en mi puesto de trabajo. Eso es muy duro. Entonces, hay que ir poco a poco haciendo, no sé, yo creo que somos las propias mujeres también las que tenemos que defender esos derechos. Pienso que somos las propias mujeres. ¿Qué opinas, Carmen? Bueno, es que en realidad entre Marcela y Carmen lo han dicho todo porque indudablemente la mujer, le condiciona mucho el hecho de ser madre porque prioritariamente antes del trabajo, antes de todo, están los hijos y hace lo imposible por estar con ellos y atenderlos. Ahí en ese campo va a ser muy difícil que si entramos en eso podamos competir con los hombres mientras nuestra preferencia sea la de ser madre. Ahora, la que no quiere ser madre, como mi hija, por ejemplo, que dice que ella no porque prefiere su trabajo, pues entonces las demás estamos condicionadas. Hemos pasado de ser madre de nuestros hijos a ser madre de nuestros padres. Ahora nos tenemos que ocupar, por lo menos mi generación, estamos todos igual, hemos pasado de estar criando a nuestros hijos para ahora ocuparnos de nuestros padres. Entonces, sí que es verdad que por mucho que digamos que hay una corresponsabilidad en la familia, la mujer sigue llevando el peso del cuidado familiar, descendientes y ascendientes, que eso ha cambiado también. Esta es la misma visión, Ana, que se tiene desde la perspectiva nórdica. Sí, sí, totalmente. Cuidado de niños enfermos, por ejemplo, eso también baja el salario porque cuando te quedas en casa para cuidar, pues en Suecia las mujeres cobran 90% de los hombres, es un poquito menos. También es verdad que en Suecia tiene una cosa que está muy bien, la verdad, que propongo por aquí y es 60 días al año repartido entre madre y padre pueden cuidar de hijos en casa sin justificar a 80% de salario y eso incluye los que están en nómina y empresarios. Importante, esa parte. Y eso también hace que no hay que faltar, por decir mal, del trabajo, sino también cobrar, de tu salario. Entonces quizás por eso han conseguido que esa brecha sea un poquito menor y lo que falta aquí es el 10% y en el caso de Alicante de la Comunidad Valenciana, perdón, el 20% entiendo que es trabajo sin remunerar porque al final sí que se hace un labor y un trabajo pero no está remunerando. Economía sumergida. A la cual también las mujeres se tienen que dedicar mucho. Muchísimo, muchísimo. El mayor porcentaje que los hombres, de hecho, ayer, bueno, esta semana se ha presentado el informe de la Fundación ADECO sobre precisamente la vulnerabilidad de las mujeres ante la precariedad laboral y en este caso ante esa brecha salarial y supone que tienen más probabilidades de eso, de ser vulnerables porque ante una misma situación, por ejemplo, estamos hablando de niños, si uno de los dos tiene que dejar de trabajar para ocuparse de él siempre va a ser el que tenga menor salario y suele coincidir con la mujer. Por lo tanto, esa autonomía se pierde y se pierde también esa autoestima porque hay que asociar también estas cosas a un ámbito emocional y psicológico, entiendo. Si os parece, vamos a irnos con un salto en el camino porque estamos así con muchas ganas de hablar y lo vamos a hacer y vamos a continuar de hecho con este tema después de este sabio consejo. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Seguimos hablando en nuestro tiempo de liderazgo económico de la mujer y sobre todo hablamos de la brecha salarial. Tenemos la oportunidad y os invito a que compartamos esta noticia de conocer un poco más y de cerca cuál es este tema y en qué situación nos encontramos. Se estima que la brecha salarial en la provincia de Alicante asciende hasta el 20%, lo que se traduce en que las mujeres alicantinas cobran de media 5.000 euros menos que sus compañeros varones. Las mujeres son también quienes firman más contratos temporales, seis de cada diez, y quienes renuncian a sus carreras profesionales para dedicarse a los cuidados. La Fundación 11 de Alicante ha querido también poner su granito de arena para conseguir acabar con esta lacra y con motivo del Día de la Igualdad Salarial y el Día Internacional de la Mujer ha presentado un nuevo cupón. Yo siempre lo he dicho, los que me habían escuchado en otras intervenciones y dirían, eso ya está muy vinto, ya lo hemos escuchado otra vez, pero este trocito de papel rectangular que tanto significa para nosotros y que tanto lleva detrás en cuanto a las distintas acciones y trabajos y reivindicaciones, ¿por qué no? Pues son ya desde el año 38, con esta lucha y con el trabajo sobre todo por la interacción de las personas con discapacidad y igualdad de condiciones. Desde el Ayuntamiento han recordado el camino recorrido y los logros que se han conseguido, aunque aseguran que todavía queda camino por trazar en aspectos como el salario. Hablar de igualdad salarial es hablar al mismo tiempo de desigualdad de brecha salarial. La brecha salarial es un concepto que explica la diferencia existente entre los salarios percibidos por mujeres y hombres. Se estima que en el marco de la Unión Europea las mujeres ganan alrededor de un 16% menos por hora que los hombres. En la semana del Día Internacional de la Mujer Trabajadora hemos querido salir a la calle para preguntar a los alicantinos por la actual situación de la mujer. Yo creo que sí que se tiene que celebrar es importante la mujer es lo todo para mí para reconocer toda la labor que hacen las mujeres que no es poco es mucho. Pienso que es importante en el paso en el que estamos reconocer a la mujer y seguir celebrándolo por el día que es y por poder avanzar pero llegará un momento en que creo que se normalizará porque la igualdad estará presente siempre que es lo que al menos aspiramos y queremos. Pues que es muy importante y relevante para reivindicar a todas las mujeres. Sí, sirve para lo que ha servido toda la vida y hasta el día de hoy a donde hemos llegado es gracias al movimiento. O sea que siempre he dicho que la mujer tenía que ser igual que un hombre y me dio una alegría tremenda cuando empecé a ver a chicas en autobuses conduciendo autobuses conduciendo porque creo que tienen que tener las mismas posibilidades. Si es el mismo trabajo no tiene por qué cobrar menos las mujeres que los hombres. Eso pienso yo. Eso es es que es fundamental. Es que si no se crea una antipatía entre entre hombres y mujeres. Yo creo que eso no debería de ocurrir ten en cuenta que la mente de cada persona y el desarrollo de su trabajo creo que tiene que ser equitativo sea hombre o mujer al mismo sueldo que le pagan a ellos. Pues ir reivindicando y por supuesto que nos hagan caso y que al final lo consigamos porque creo que somos iguales en eso. No en todo pero en eso sí. Para equiparar el salario de las mujeres con el de los hombres las mujeres tendríamos que trabajar 73 días más al año que ellos. Lo estábamos comentando la verdad es que afortunadamente escuchamos opiniones de personas que entienden que esa igualdad ya no es que tenga que ser posible sino que esperan que así sea. Me ha gustado muchísimo la intervención de esta chica que decía seguro que en un futuro ya esto lo tenemos superado ojalá lo veamos. Y a ese señor hay que ficharlo. Sí, porque quiere a todas las mujeres. Me parece fenomenal. Ya hablando en serio la verdad es que la brecha salarial como decía la noticia en la Comunidad Valenciana es del 85% según ese informe el 85% de todo el empleo parcial corresponde a las mujeres. ¿En qué medida creéis que afecta esa temporalidad y qué debe ocurrir para que esto no siga ocurriendo? O sea, ¿qué debe pasar? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no siga ocurriendo? Porque desde luego eso influye negativamente. La temporalidad está afectando muchísimo y en los contratos que no son a tiempo completo que son a tiempo parcial que son los que prácticamente el mayor porcentaje estaban en manos de las mujeres pues responden a la necesidad de que tenemos que atender otras cosas y tenemos que compaginar el trabajo y la familia y no siempre es fácil. Al final tienes que renunciar a parte de tu trabajo para poder atender a tu familia y eso es así. Pero fíjate el impacto que tiene porque todo esto repercute al final en tu carrera profesional y en tu pensión de jubilación. Entonces estamos creando una situación donde las mujeres al final de su vida laboral por tener que haber compaginado la vida profesional con sus tareas en casa pues van a tener unas condiciones diferentes a las de los hombres. Las pensiones de las mujeres son muy inferiores a las de los hombres y han desarrollado a lo mejor el mismo trabajo pero lo hemos hecho con contratos temporales y con contratos muchas veces que no son a tiempo completo. Entonces el impacto es muy importante. Eso es como está la situación pero ¿qué pensáis que se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar para cambiar esto? Porque evidentemente hay que cambiarlo. Bueno, en primer lugar estamos hablando de igualdad de oportunidades pues que se ofrezcan las mismas oportunidades a la hora de acceder a la hora de promocionarse en el empleo a todas las mujeres porque hay que darles formación. Fíjate una cosa que muchas veces no caemos pero la diferencia en una empresa entre hacer una formación a sus trabajadores dentro y fuera del horario laboral. Si lo hacemos dentro del horario laboral podremos ir todos y si lo hacemos fuera ¿quién va? Principalmente. Principalmente. Entonces ¿quién tendrá más posibilidades de promocionar en la empresa? Los hombres. Es decir, son detalles que muchas veces no le damos importancia pero que la tienen. Hay que establecer las políticas de conciliación tanto desde el punto de vista de la administración como dentro de las empresas. El teletrabajo del que nos hemos quejado mucho pero que nos está permitiendo también en muchas ocasiones compaginar las dos cosas la vida familiar en la vida familiar los horarios flexibles que al final lo que te vas por un lado lo recuperas por otro. Al final trabajaremos por objetivos y tendremos la posibilidad de quitar el presentismo que eso también es un elemento que juega en contra de nosotros. Algo que en un momento dado también puede jugar en contra nuestra puede ser la no o sí implicación de las administraciones. ¿Pensáis que las administraciones se implican precisamente en dar solución a todo esto? ¿O nos dejan un poco ahí? Hombre, yo creo que se han implicado bastante porque en mi época laboral yo me acuerdo que por ejemplo existían para los pequeños no había o sea, tenían que estar en centros particulares para poder ir al colegio bueno, a las guarderías que se llaman ahora pero entonces los jardines de infancia ¿no? En los colegios no se entraba hasta los seis años. Yo creo que ha influido mucho también en que la mujer pueda desarrollar más su trabajo el que por supuesto a través de las administraciones se hayan creado escuelas y se hayan creado para que los niños a partir ahora creo que se van a ir a partir de los dos años y ayuda a las guarderías particulares ¿no? Que creo que también tienen que ayudar y luego eso que los niños puedan ir a los colegios a partir de los tres años y la madre pueda trabajar entonces por eso en ese horario yo creo que ha sido una facilidad bastante importante pienso yo ¿no? Porque toda la ayuda es poca la época es mala se está pasando mucho en todas las familias y yo creo que todo lo que desea que la administración ayude para que la mujer pueda compaginar más su trabajo yo creo que es muy importante sí que se necesita más ayuda por supuesto pero ya se hemos conseguido también yo soy muy clara a la hora de decir lo que efectivamente se ha conseguido a través de la administración y lo que todavía queda por llegar pero creo que a eso ha facilitado bastante a la mujer el trabajo fuera ¿estás de acuerdo Carmen? Sí, indudablemente el que puedan estar tus hijos atendidos hace que tú puedas desarrollar el trabajo creo que hemos visto que el gran problema de la diferencia salarial entre el hombre y la mujer es la atención que tiene que tener con la familia y los hijos si tú tienes una ayuda por parte de la administración para poderlos tener atendidos puedes dedicar tiempo a trabajar Yo quisiera preguntarte Ana en este caso porque bueno a lo mejor muchas personas nos están viendo ahora mismo y dicen bueno en España es un país diferente al resto o sea aquí somos como mucho más podríamos decir mucho más patriarcales o quizás por la tradición ¿hay algo que podemos aprender del hombre sueco en relación a la dirección mixta de las empresas? Sí, muy bien muy bien a ver el hombre sueco también es muy patriarcal pues nos alegra nos alegra no nos alegra que sea patriarcano nos alegra comprobar que no somos los únicos sí, no, no, no pero lo que se ha hecho ha sido normalizar el liderazgo de la mujer y mujer como talento y eso se ha ido porque se ha ido trabajando durante muchísimo más años que en España entonces tienen ventaja pero yo misma lo he vivido con mi padre en la empresa que yo también fui empresaria y yo tuve que luchar muchísimo tuve que poner un pseudómino un pseudónimo sí, exactamente para decir esto no lo he hecho yo sino lo hizo Jaimito pero en realidad fui yo porque si no no me creía pero luego eso ya poco a poco iba cambiando también pero eso no fue hace tanto tiempo entonces el hombre sueco en este caso ha ido normalizando y hoy en día la mayoría de los zeos suecos que conozco dicen por supuesto que tiene que haber cupos qué alegría trabajar con mujeres y el gran problema que siente el hombre sueco en este caso dice tiene que haber cupos porque si no las mujeres no se presentan y esto es un problema no se presentan como candidatas ni a consejos de administración ni a consejos de nada ni a juntas directivas ni nada porque no quieren más no pueden cargarse con más trabajo más responsabilidad y segundo también le dicen pero bueno qué puedo aportar yo entonces cuando las empresas abren las puertas para las mujeres no vienen entonces tienen que coger sus listas me ha pasado varias veces personalmente que tengo que llamarle persona por persona y decir oye preséntate y dicen yo claro y luego son las mejores en la junta van ahí ala porque se ha creído en ella por decir entonces yo creo que ese es un problema que tenemos hoy aunque tengamos aunque estos 40% de mujeres que ahora va a haber en los consejos de administración se tienen que presentar y tenemos que decirle sí o sí tenemos que cumplir esto con mujeres y quizás de ahí salen ¿no? yo creo que es muy interesante lo que estás comentando Ana y además es poner el punto en un lugar importante de hecho Marcel al hilo de todo esto ¿piensas que la brecha de género se traslada también a los cargos representativos y a las altas esferas de las empresas? es decir también por lo que estaba comentando Ana o sea a veces somos nosotras las que decimos ¿a dónde voy yo? y otras veces es al revés ¿no? ¿qué crees tú? bueno la brecha existe porque estamos hablando tanto la administración pública como las empresas estamos hablando de un 30% de mujeres en puestos de alta dirección y yo creo que aparte de la invisibilidad que tienen muchas mujeres dentro de las empresas que hay veces que hay que buscarlas también tenemos que luchar contra nuestras propias barreras somos nosotras el mando inferior le cuesta dar el paso yo creo que hay que animar a esas personas que están muy preparadas que son fantásticas y que lo van a hacer fenomenal a que den ese paso yo creo que nuestra organización que AEPA está formando a profesionales para que tengan las habilidades las competencias y las empujemos a que vayan subiendo porque también desde los órganos de dirección donde tenemos que acceder es donde se toman las decisiones que nos permiten cambiar cambiar la empresa cambiar la sociedad entonces tenemos que estar ahí pero aparte de las limitaciones que hay por eso yo siempre digo que las cuotas que hemos hablado aquí que estén por su valía eso no funciona las cuotas que no nos gustan te obligan a buscar a estas personas a estas profesionales que están ahí en tu empresa y que no levantan la voz y que son magníficas y por cuota han accedido pues eso es lo que tenemos que hacer eso es que animarlas a que a que den ese paso porque hay gente estupenda ¿no? Carmen Ya pero yo lo he dicho antes yo creo que somos las propias mujeres a veces las que tenemos que bueno que luchar contra esa barrera de mujeres también eso es así a veces cuando por ejemplo para las fuerzas armadas yo he oído a muchas mujeres pero como se meten en las fuerzas armadas yo me acuerdo que cuando vi en Málaga la legión de fila de semana santa y yo estaba acostumbrada a ver a los legionarios con la barba al pecho aquí abierto con el cristo bueno claro el primer año que vi con el muñito y tal pero vale o sea y si ves que están en un muñito una comandante o no sé qué ahí hay que estar sin embargo sé que hay bastantes mujeres todavía que a lo mejor dicen no sé cómo pueden entrar a ese puesto de trabajo o sea que tenemos que animar tenemos que animar que en todos lados ves a los peones camineros no sé o sea en las obras también a las mujeres que cogen todos los trabajos lo que ha dicho de los autobuses de tal yo creo que somos capaces de todo pero lo tenemos que creer algo importante cuando hablamos de depoderamiento me vais a disculpar pero la palabra da un poco de rabia porque es como un poco no sé es como si necesitáramos demostrar cosas y al final creo que el secreto está en creer en nosotros mismos en nosotras mismas como seres humanos y como mujeres al cabo estamos orgullosas de serlo a mí me gustaría bueno preguntaros porque sé que ha habido una evolución de la mujer empresaria de cuando empezó Carmen en este caso a las Carmen a de cuando empezasteis ahora desde luego se han conseguido muchas cosas pero faltan todavía por conseguir y entre las cosas que faltan por conseguir es cómo llevar o compaginar porque está claro que tenemos una y sobre todo en el ámbito empresarial y en el ámbito directivo hay ahí en fin una de la línea roja porque tienes que estar como decías Carmen anteriormente tienes que estar y tienes que compaginar con tu esfera familiar y privada eso siendo mujer teniendo en cuenta de las zonas laborales a las que se ven sometidas las empresarias cómo se lleva cómo se gestiona esto bueno yo creo que se gestiona con una confianza familiar general o sea tú tienes que estar más horas en el trabajo tienes que estar luchando por levantar una empresa y tienes que contar con que tu pareja te apoye y consienta esas diferencias de hora que tú no puedes estar en casa y luego con los hijos pues organizarte de una manera en que puedas dedicarle el tiempo que sea necesario para que no noten esa diferencia o esas horas que no estás con ellos con actividades estando siempre pendiente haciendo horas como dicen increíbles para que te quede tiempo para estar con ellos se puede compaginar si pones esfuerzo y ganas y ya te digo importante que tengas una pareja que te comprenda y que te apoye ¿o opináis lo mismo? Lo mismo porque al final para cualquier proyecto te tiene que apoyar tu familia si tu familia no te apoya no vas a ningún sitio y es verdad que se hace un equilibrio entre lo que trabajas fuera de casa por obligación y por devoción pero claro te tiene que efectivamente apoyar tu entorno lo que sí que es verdad es que para hacer este esfuerzo y que no te arrepientas de que el tiempo que le dedicas a tu trabajo se lo quites a tu familia y te puedas en el futuro pues tú misma fortificarte de lo que podías haber aprovechado y no hiciste pues tienes que tener mucha habilidad para dar tiempo de calidad al trabajo tiempo de calidad al ocio y tiempo de calidad a tu familia ese es el equilibrio Hay un dato curioso que me llamó la atención cuando lo vi ayer que la mitad de los hombres directivos están casados con mujeres directivas Es curioso Es curioso y las mujeres directivas están en mayor grado casadas con hombres directivos ¿Cómo se puede interpretar? Es difícil Yo trabajé 18 años con mi marido y es difícil al final bueno ya mi hijo terminó la carrera se metió en la empresa entonces yo bueno creo una empresa patrimonial la cual tengo todavía y la cual puedo desarrollar posiblemente los pocos que me queda ya pero bueno lo que tengo la formación que tengo y tal ahí y por supuesto también pues la ayuda de mis hijos indudablemente ¿no? pero sí que hay una etapa ya yo soy viuda ya hace nueve años y hay una etapa en que te tienes que plantear si quieres seguir luchando o te vas a tu casa yo por mis circunstancias mis problemas un poco de salud y tal hago todo lo que puedo pero ya por supuesto me cuesta más trabajo me cuesta más trabajo seguir en cosas que antes hacía de voluntariado y tal digo yo me encantan los cursos que organiza por ejemplo la la EPA pero me cuesta mucho trabajo porque bueno vivo sola y me tengo que dosificar porque me dicen Carmen te tienes que dosificar es que estás muy bien digo es que la procesión va por dentro no está por fuera yo procuro dar la cara pero es difícil pero bueno hay que saber también a tiempo lo que puedes coger y en lo que puedes todavía ayudar a la sociedad que creo que es importante sí yo creo que además eso es es algo inherente a las mujeres lo siento mucho pero es que es así y bueno lo siento yo me siento muy orgullosa de que seamos así tengamos ese lado también de aportación y sin duda siempre solidario hay una cuestión importantísima que bueno que me gustaría tratar con vosotras bueno es importantísima pero es importante el pasado viernes 3 de marzo se celebró por primera vez el día del empresario de la comunidad valenciana y Antonio Garmendi presidente de la COE días antes nos trasladó un mensaje indicándonos la importancia de poner en valor y de no demonizar a las empresas españolas ni a sus empresarios si os parece vamos a hablar de esto porque parece ser que los empresarios son los malos siempre de la película queremos saber qué ocurre el 3 de marzo se celebra el día de la empresa en la comunidad valenciana una propuesta que surgió por parte de los empresarios y fue aceptada por la generalidad con el objetivo de poner en valor la importancia de nuestras empresas en esta misma línea la de poner en valor su trabajo han ido también las declaraciones del presidente de la COE Antonio Garmendi quien destaca el valor de las empresas en la sociedad y pide que no se demonice la figura de los empresarios ya que son quienes crean empleo y riqueza lo que pediría es un respeto y lo que sí creo que es importante y hay que poner en valor es que creo que hay que empezar a no demonizar a las empresas españolas a no demonizar a los empresarios y empresarias de este país que son los que crean riqueza y que muchas veces también se está últimamente generando una especie de clima anti-empresa que yo creo que es auténticamente nefasto para el país Garmendi ha resaltado la importancia de la confianza hacia los empresarios ya que considera que se ha creado un mensaje equivocado que puede generar desencuentros porque si algo es importante también para que este país funcione es una palabra que se llama confianza y la verdad es que yo creo que justamente a la gente que crea esa riqueza en el país que crea empleo que paga los impuestos como últimamente se les está señalando con el dedo yo creo sinceramente que es un mensaje totalmente erróneo y equivocado y yo creo que es el momento de que creo que las cosas se deberían de orientar de otra manera Tras estas declaraciones del presidente de la COE hemos querido salir a la calle para comprobar qué visión tienen los alicantinos de los empresarios Yo creo que sí yo creo que todo el mundo crean riqueza en fin yo creo que sí si les va bien a ellos pues nos va bien a nosotros digo yo o sea que sí Que hay de todo como en todas partes ahora está muy revuelto el asunto pero yo creo que hay de todo habrá empresarios sanos y habrá empresarios están ya bastante podridos habrá de todo Pues a mí el empresario siempre me parece bien porque es el que da de comer al resto de los trabajadores y es el que arriesga su dinero y todo Siempre que invierte dinero asume riesgos la verdad pero bueno en fin que que no sé o sea tiene que ir que te tiene que ir bien tienes que tener suerte y que te vaya bien al empresario leña y encima mal visto claro pues como pasa con el de Zara o como pasa con el de Mercadona que ganarán mucho pero bueno es su empresa hombre lo que es una pena es que los autónomos sobre todo estén cargando con unas cargas impresionantes de impuestos de todo cuando realmente no no debería de ser así hay muchas ayudas para muchas cosas y para las cosas importantes no se les da ayuda desde la COE piden que se cesen los ataques a los empresarios ya que son aquellos quienes crean empleos y pagan impuestos por lo que necesitan que se transmita una confianza seguridad jurídica y estabilidad regulatoria hacia su trabajo pues la pregunta en la recta final del programa está sobre la mesa nos queda muy poquito tiempo pero sí que me gustaría que pudiéramos comentar esto pensáis que de verdad se está estigmatizando se está demonizando al ámbito empresarial a las empresarias y empresarios Marcela pues mira yo que el día 3 lo hayan dado para poner en valor el sector empresarial me encanta yo sé que es un gran trabajo de Salvador Navarro y su equipo nosotros estamos en la confederación empresarial valenciana y es que es necesario porque ahora mismo hay un clima rarísimo rarísimo que parece es verdad que los empresarios estemos estafando a todo el mundo cuando verdaderamente una empresa potente es la base del desarrollo de un país habrá de todo por supuesto habrá empresarios muy buenos medianos de mal y muy malos pero bueno tenemos que ver que el tejido empresarial de la provincia de Alicante es muy potente hay empresas que son modelo en muchísimos sectores hemos tenido empresarios que han sido una guía y un referente para otros muchos para mí uno que ha sido vamos para mí ha sido como un padre la verdad siempre que tenía algo que hablar me iba a hablar con él que ha sido Manuel Pelaez aquí está su familia y sabe que tengo un cariño muy especial y todas estas personas han sido un ejemplo para todos los demás es decir al final el empresario en concepto es que dice el que asume el riesgo y ventura de la actividad productiva pues sí lo asume y gracias a que lo asume crea puestos de trabajo y al final esa es una cadena normal para garantizar el desarrollo de una sociedad si no apostamos por los empresarios mal vamos yo me acuerdo una vez estábamos en la universidad no te digo cuál pero en la universidad en un evento empresarial y los estudiantes estaban tirándole huevos a los empresarios digo pero ¿qué les enseñan a estos chicos? ¿y quién les va a contratar? ¿cuál es su futuro? entonces hay que cambiar un poco la mentalidad yo comprendo que de todo habrá pero hay que apoyar también al sector empresarial porque cuando le va bien pues que a todos nos va mejor creo yo ¿no? yo creo que una cosa es el empresario y otra cosa es el negociante entonces yo creo que ahí está la diferencia creo que a las grandes empresas hay que respetarlas muchísimo y a las pequeñas también y ayudarlas si es preciso pero hay que yo me acuerdo que antes por ejemplo tiempos atrás el empresario siempre está bastante desprestigiado luego ha habido una época en que se sabía la valía del empresario ahí está por ejemplo no sé la empresa familiar que tiene un fórum de gente joven que quiere ser empresario no quería ser como antes funcionario ha habido una época en que todos querían ser funcionarios y hacer oposiciones porque era un sueldo seguro porque tal ahora la cosa yo pienso que ha cambiado y creo que esto hace mucho daño a la clase empresarial y por supuesto a España fuera de España yo creo que España siempre ha sido una nación con grandes empresarios que están trabajando fuera y están consiguiendo situar a España en el sitio que yo creo que se merece esto no es de recibo de hecho hay empresas ya que se están marchando exactamente tanto por el clima que se está produciendo como por la inseguridad jurídica entonces hay que cambiar hay que cambiar este ambiente y dar seguridad certeza y garantía a los empresarios para que entablen nuevos proyectos y que podamos progresar porque es que no hay otra no hay otra forma de progresar como sociedad si no es a través de la economía porque no podemos ser un país de subsidiados esto tendrá tiene un camino muy corto entonces yo creo que hay que apoyar a los empresarios ayudarles a empresarios serios responsables que los han supuesto la verdad es que este tema da para mucho nos encantaría poder seguir hablando de muchísimas cosas más pero nos hemos quedado sin tiempo amigas así que lo voy a tener que dejar aquí lo vamos a tener que dejar aquí pero sí que os emplazo a una próxima ocasión para que podamos seguir hablando de esto y otros temas que sin duda son importantísimos yo quisiera que antes de irnos cada una de vosotras haga una valoración de al menos un minuto Carmen dinos qué valoración haces qué es decir la última palabra bueno si se refiere a lo que hemos tratado aquí pues le doy un 10 porque hay temas importantes que se han tratado y que tienen que seguirse tratando como el tema de los empresarios de que es muy importante que se les respete se les considere y que tengamos en cuenta que los necesitamos o sea que el país necesita eso para progresar y para la juventud que tenga un futuro Carmen Seco muchísimas gracias por haber estado con nosotros Carmen Robles bueno yo felicitaros por este programa creo que ha sido muy importante y además unas compañeras fenomenales creo que el programa ha valido la pena muchas gracias Carmen como siempre por estar con nosotros Ana muchas gracias sí lo mismo digo yo he ilusionada con el futuro la verdad tengo muchas ganas de ver qué pasa ahora con las empresas con más mujeres en los consejos y creo que estamos en muy buen camino y lo único que tenemos que hacer todos es estar en ese mismo carro y quiero añadir también que hoy estamos aquí las mujeres luchando por esto y para lo mejor de las empresas y tal pero también tenemos que empezar en el futuro y nuestros hijos varones porque ahora mismo hay 60% de mujeres en las universidades quien sabe igual en 20 años estamos aquí hablando del futuro de los chicos de las chicas entonces abro esta puerta para el futuro pero ilusionada con el futuro muchísimas gracias ese mensaje de esperanza a Ana Fransson directora general de la Cámara de Comercio Hispano Sueco un placer también tenerte con nosotros y por último Marcela Fernández ay Marcela sí sí al final cambiaré el apellido daros las gracias y agradecer también porque sé que en el día de hoy han habido muchísimos actos en Alicante tanto a nivel local como provincial es un día de dar visibilidad a la mujer que me parece perfecto y yo creo que me quedo con una idea y es que el éxito de las mujeres está en nuestra unión y en fomentar los valores para conquistar esa igualdad valores de la ética como hemos dicho de la tolerancia del respeto y yo creo que por ahí tenemos que ir Muchísimas gracias Marcela ha sido un auténtico lujazo teneros a las cuatro aquí en liderazgo económico en esta celebración especial que sin duda no debe quedarse en un día sino en los 365 del año y como decíamos al principio si vamos todos juntos llegaremos muchísimo más lejos el empuje de las mujeres es fundamental tenemos que luchar contra esa brecha salarial y con muchas más cosas que desde luego aunque estemos a la altura que realmente la mujer y la sociedad en general se merece os emplazamos a la próxima semana a celebrar el día de la mujer y nos vemos aquí en liderazgo económico a saludo y nos vemos en la próxima semana y nos vemos en la próxima semana